Antes de comenzar un recordatorio para los nuevos en el canal, esta es una cadena de videos donde resumo 130 capítulos de la web Nobel de Recero, si eres nuevo te recomiendo ir a la descripción donde está la lista de capítulos en orden. También les recuerdo que ya tenemos activas las membresías del canal, con la cual puedes obtener insignias y emojis más chidos, además les recuerdo que hago en vivo casi a diario donde leemos la web Nobel y más materiales de Recero. Nos quedamos cuando Emilia atacó a Sirius y ésta al recibir su ataque sorpresa estalló en ira y apareció frente a ellos. Sirius miraba a Beatrice y Emilia como sus máximas enemigas, entonces comenzó a atacar a Emilia, pero ésta podía contenerla sin problemas. El problema era la multitud controlada, así que Subaru se dedicó a llamar la atención de ellos, corriendo y escapando. Subaru sacó el látigo y comenzó a atacar los pies de sus perseguidores para hacerlos caer, mientras tanto Beatrice usaba a Samak para ayudarlo, de este modo ambos ganaban tiempo mientras pensaban un modo de detener a Sirius. Sirius esquivaba lanzas de hielo lanzadas por Emilia, mientras insultaba a Emilia y ella le contestaba. Mis ojos, mi voz, mi cabello plateado. Todo eso vino de mi persona favorita, de la mujer más asombrosa en todo el mundo. Que los trates de esa manera tan despectiva me produce furia. Y Sirius dice, como te atreves. La furia es sólo mía. Es lo más valioso que recibí de esa persona. Este deber y este nombre son todos regalos de esa persona. Y llegas tú, sin autorización y sin permiso, a quitármelos, no lo permitiré. Entonces Subaru se dio cuenta que Emilia podía resistir la autoridad de Sirius y no se había vuelto iracunda. Él no entendía por qué, dado que pensaba que sólo Reinhardt podría resistirla. Uno de los más fuertes humanos controlados atacaba a Subaru pero él logró detenerla, lanzándole tierra a los ojos y justo cuando pensaba que ya había pasado la peor parte, otra multitud apareció frente a él. Habían llegado al escuchar los disturbios a ayudar, pero terminaron siendo controlados por Sirius. Y en ese momento Emilia cayó cerca de la plaza, había sido golpeada por un ataque de Sirius. Inicialmente Emilia dominaba el combate, pero poco a poco perdió ese dominio hasta que las dos quedaron a la par y pronto comenzó a tener dificultades para estar a la altura de Sirius. Algo extraño había pasado, tal vez a medida que pasaba el tiempo había aumentado la fuerza de Sirius. En ese momento Emilia usa su espada de hielo para cortar el abrigo de Sirius y entonces se revela que Sirius tenía un rehén atado con cadenas a su cuerpo, era Tina, la amiga de Luzbel. Entonces Sirius usó una ráfaga de calor para mandar a volar a Emilia y luego comenzó a cargar una llama de fuego que pretendía lanzar contra la semi-elfa. La llama crecía más y más mientras Subaru decía, maldición piernas muévanse, tengo que ir a salvarla. Pero sus piernas no respondían, el miedo había consumido su cuerpo presa de la maldición de Sirius, la cual se activó en el momento que vio a la niña temblando. Básicamente el cuerpo de Subaru sentía un miedo ajeno y el lazo que compartía con Beatrice también la paralizó. Subaru quería gritar, pero las palabras no salían de su boca. Entonces la llama fue lanzada y se estrelló sobre la ubicación de Emilia, el suelo se derretía y una luz brillante cubría los ojos de todos. Subaru no quería pensar en lo peor pero no podía dejar de mirar, él sabía que si Emilia desaparecía de este mundo, él definitivamente perdería toda su razón de existir, entonces cerró los ojos. Y Beatrice sólo podía llamar a Subaru, gritando su nombre muchas veces, pensando en lo peor. Entonces Subaru escuchó una voz diciendo, llegué a tiempo. Él no sabía quién era, pero al escuchar su voz volvió a abrir los ojos para ver lo que había pasado. Un sujeto de cabello blanco sonreía mientras tenía en brazos a Emilia, quien se había desmayado por el agotamiento. Entonces habló, he venido a buscarla, me alegro mucho de haber llegado a tiempo. Subaru le dijo, ¿qué quieres decir con eso? Y él le contestó, no es algo obvio, si la mujer que quiero convertir en mi esposa está en peligro obviamente apareceré para salvarla. Porque es lo que un hombre hace. Soy el arzobispo del pecado de la codicia del culto de la bruja. Como prometí, he venido a recoger a mi esposa número 79. Un arzobispo que había estado buscando a Emilia desde hace más de 100 años, había llegado a recoger a Emilia. Y él dijo, incluso yo, que no tengo expectativas de la humanidad, espero que haya alguien que pueda cuidar a mi esposa hasta que pueda hacerme cargo de ella. Subaru gritó, ¿tú qué estás diciendo? Y Regulus contestó, no entiendes conceptos básicos como la buena educación. La primera cosa que hice fue presentarme. Si te preguntas por qué debes presentarte, es debido a que esa es la cosa más importante para empezar una relación. Independientemente del tipo de relación, no es necesario empezar con un reconocimiento donde ambos sabemos del otro. Entonces, luego de recibir un discurso de Regulus y sus derechos constitucionales, Subaru dejó de ser un opresor y se presentó. Oh, lo siento, mi nombre es Natsuki Subaru. Y Regulus dijo, está bien, el respeto ha sido presentado, ahora podemos conversar. Las palabras de Regulus eran como las de Sirius, se escuchaban bien a la primera, pero eran distorsionadas. De hecho, era una manera distorsionada de dialogar haciéndole creer al receptor que lo que se dice es lo correcto. En ese momento Sirius se enojada lanzó otro ataque de fuego hacia Regulus, pero a ese no le afectaban. Sin embargo, él se volteó a mirarla diciendo, interrumpir a las personas mientras hablan es de mala educación, si quieres hablar levanta la mano. Tú y yo compartimos el nombre arzobispo, y dado que tu cabeza está hecha un lío, podría haber dejado pasar esta ofensa. Afortunadamente no hubo daños. Pero no puedo ignorar que planeabas quemarme junto a mi esposa. Desde tiempos antiguos se crearon los derechos, y si tú cometes algo así contra mí, tengo derecho a sentir furia y vengarme. Pero Sirius contesta, alguien tan superficial como tú, no tiene derecho a la furia, la furia es solo mía. Y Regulus dice, ya veo. Sigues aferrándote al idiota que se mantuvo arriesgando su vida hasta que finalmente murió. Qué molesto, qué desagradable. Eso no es ni constructivo ni racional. Deberías saber que la muerte es el final. Aquí una aclaración, se dice que Sirius es fortuna, la cual fue revivida como un arzobispo cambiando su atributo mágico de hielo a fuego, y si bien esto podría ser cierto, el autor nunca ha aclarado el tema. De todos modos bases para esta teoría hay dado que ella odia a Emilia, y dice que le robó su marido, haciendo referencia a Pitelius Romaniconti, y también se apellida como él. Bueno, era necesario decírselos, aunque yo personalmente no crea en esa teoría, tengo que admitir que tiene muy buenas bases y haría encajar casi todos los diálogos que se hacen al respecto. Después de todo, no sabemos todas las atrocidades que pueda haber hecho Pandora, pero en este arco más adelante veremos algunas bien confirmadas. Volviendo a la novela, Sirius dice, como te atreves a reírte de la muerte de esa persona, no lo perdonaré. Entonces comenzó a mover su cadena golpeando a Regulus muchas veces, además la cadena misma estaba ardiendo en llamas, y aunque ésta no dañara en absoluto a Regulus, el suelo alrededor suyo se derretía por el calor. La multitud sangraba por los ojos compartiendo la ira de Sirius. Regulus entonces se enojó y dio otro discurso, mientras tanto Subaru veía desde el suelo como ambos enemigos estaban peleando entre sí. Entonces Subaru decidió que tenía que intervenir, luego miró a Beatrice, y con solo la mirada ella lo entendió, y lanzó zamak sobre Regulus. Entonces Subaru se liberó del miedo, y lanzó un latigazo al cuello de Regulus, el cual lo había estado ignorando. Pero después de eso, Regulus salió de la niebla negra y descendió hacia Subaru, elevando su mano derecha para atacarlo, entonces Beatrice lanzó otro hechizo sobre Subaru. Subaru evadió el ataque de Regulus dado que su cuerpo se había vuelto más ligero que una pluma, debido a ese hechizo que le permitía ahora mismo caminar sobre el aire. Luego Subaru lanzó otro latigazo pero también fue evadido por Regulus. Después Regulus le dice, ya veo estás preocupado por mí, entiendo el destino es inevitable, ella está destinada a ser mi esposa. Si el destino me dijo que ella sería mi futura esposa, entonces estoy destinado a ser su futuro esposo, todo esto es algo preestablecido. Subaru dice, he tenido suficiente, es imposible que nosotros dos nos entendamos el uno al otro. Emilia Tan será mi esposa y no permitiré que te cases con ella. Mientras ellos hablaban, Subaru se movía sobre el aire acortando su distancia. Entonces Regulus atacó a Subaru, pero ellos tenían preparado algo. Subaru gritó, em, y luego fue atravesado por la mano de Regulus, pero no tomó ningún daño, así que Regulus lo intentó otra vez, pero el resultado fue el mismo. Ellos habían conjurado una magia de defensa absoluta, em, el cual era uno de los tres conjuros originales ideados por Beatrice y Subaru. El cuerpo de Subaru sería envuelto en un campo invisible de magia que le permitiría salir de este plano existencial, anulando cualquier ataque sobre él, sea físico o mágico. Subaru no recibió ningún daño de Regulus y al presenciar este acontecimiento, Regulus quedó en shock. Luego Subaru apuntó hacia su cara y ferozmente atacó con su puño izquierdo. Subaru había golpeado con toda su fuerza, pero después de mover el rostro de Regulus unos milímetros, todo el daño del impacto había sido negado. Regulus también contaba con una defensa absoluta, aunque esto ya era bien sabido por todos. En ese momento Beatrice dijo, no está listo para atacar su puño. Luego Regulus sonreía y decía, no te preocupes, pero fue interrumpido por un golpe de Subaru. Subaru había gritado, providencia invisible, y en ese segundo Regulus sufrió un ataque, viendo sus palabras interrumpidas y siendo expulsado del alcance de Subaru. Una mano negra que sólo podía ver Subaru había salido de su pecho y terminó golpeando a Regulus. Subaru sangraba habiendo pagado el precio por usar la mano oculta, pero estaba feliz de haber podido acertar un buen golpe en la cara del bastardo que quería llevarse a su futura esposa. Entonces Subaru le dijo a Beatrice que en términos de poder Regulus era muy fuerte, pero en términos de combate estaba al nivel de Ratchin. Esto puede deberse a que Regulus no está acostumbrado a pelear constantemente y no es un combatiente de puños, él podría tener hechizos que podrían aniquilar a sus enemigos de un solo golpe, pero en términos de combate real y estrategia, no estaba ni siquiera al nivel de un bravucón de las calles. Esto es obvio, él es un super hechicero, por lo cual jamás se va a aliar a golpes con nadie. De este modo los mortíferos dedos de Regulus serían fácilmente evitados por Subaru. Beatrice se acercó para decirle, aunque el efecto de M sea terminado, en este momento tienes una oportunidad contra él. En ese momento Regulus interrumpió, me disculpo por tal malentendido, en mi amabilidad les he hecho creer que tienen una oportunidad contra mí, pero he recibido dos golpes y tengo que darles uno en compensación. En ese momento el suelo a su alrededor se incineró y Subaru dio un salto hacia atrás. Entonces ambos miraron a la causante del ataque calórico que se había estrellado contra Regulus. Sirius había intervenido y Subaru estaba molesto, él prefería pelear contra un oponente como Regulus contra el que podía defenderse y no contra alguien que lanzara poderosos hechizos que no podrían ser contenidos. Entonces Sirius miró a Subaru y luego gritó, te encontré. ¿Dónde has estado cariño? No sabía dónde te habías ido así que te busqué y te busqué. Pero parece que al fin mis sentimientos te han alcanzado, mi amor ha alcanzado. Siempre he esperado solo por ti, mi querido, mi amado Piteljus Romané Conti. ¡Oh rayos! ¡Le gusto a la loca! Sirius había confundido a Subaru con Piteljus después de ver que usó su mano oculta. Luego Sirius le dijo a Regulus, ya has cumplido tu propósito así que podrías retirarte por favor, ya sabes que los entendimientos mutuos son importantes. Regulus sonrió amablemente diciendo, es correcto, si bien ya he cumplido mi propósito y tengo a mi esposa, he recibido dos favores de estos dos e irme sin devolvérselo sería una gran injusticia. Por lo tanto no debería sentar ese precedente. Luego Regulus discute con Sirius y al final le dice, Romané Conti, ¿no crees que ese apellido es desagradable? Tanto como el legado de ese tal Piteljus, bueno al menos está muerto. Y Sirius se recalienta imagínate le insultaron al marido. Entonces Subaru intervino diciendo, oye amorcito, podrías esperar un momento mientras acabo con ese sujeto. Pero Sirius le dice, permíteme rehusarme, lo siento mucho, pero tengo que hacer esto, sé que eres muy diligente y sé que en el momento en el que me volteé te escaparás a seguir trabajando. Te conozco. Después de todo, hemos estado juntos mucho tiempo. Entonces Subaru se dio cuenta de la relación que tenía Piteljus con estar sovispa y definitivamente sintió pena por él. Además luego de tanto tiempo apareces junto a ese espíritu, que no tiene lo necesario para ser llamada mujer, o acaso es porque es un espíritu, el malvado espíritu Piteljus se buscó una amante espíritu. Así que, como eres un espíritu, tu mujer también debe serlo. El tiempo que pasamos juntos pierde ante una razón tan endeble. Además la razón por la que tienes que lidiar con ese sujeto es para salvar a esa despreciable y por último le dice, te quemaré. Al final Subaru lo entendió, ellos no eran amantes sino todo lo contrario, ellos eran enemigos. Y mientras se preparaba para intentar hacer lo que sea junto a Beatrice, ambos asrobispos se sorprendieron y luego al mismo tiempo ellos sacaron sus evangelios. ellos habían recibido una nueva orden a través de sus evangelios. Sirius decía maldición porque ahora, cuando finalmente lo encontré de nuevo. Regulus sonreía y luego dice, lo siento mi tiempo libre aquí se ha terminado. Deberías estar agradecido con el evangelio, bueno conmigo que sigo el evangelio a cabalidad. Subaru decía, ¿qué quieres decir con eso? Y Regulus le contestó, es simple, el tiempo libre se nos ha terminado, yo usé ese tiempo para buscar a mi esposa, pero ahora tengo que volver. Y Subaru exclamó, detente maldito bastardo, suelta a Emilia. Pero Regulus simplemente golpeó el suelo suavemente como acomodando su zapato e inmediatamente pequeños fragmentos del suelo fueron disparados hacia Subaru y en un pestañear el pie de Subaru desapareció. Se podía observar a través de la composición del cuerpo humano, piel, carne y hueso. En ese momento el dolor llegó junto a un líquido rojo que manchaba el pavimento y Subaru cayó al suelo del dolor. Entonces Regulus le dijo, este dolor te enseñará a respetar a los más fuertes, no me lo agradezcas. Entonces se fue y Beatriz inmediatamente fue a curar a Subaru mientras le decía que no se moviera. Y Sirius aprovechó para transmitir ese daño a todos los controlados y le dijo a Beatrice, lo dejaré bajo tu cuidado nos vemos. Y mientras Beatriz se curaba a Subaru, sabía que él hubiera querido que todos fueran curados, así que entre lágrimas decía, lo siento. Y eso sería todo por ahora, el siguiente vídeo de recero será creado mañana así que no se preocupen, pero si de todos modos quieren adelantarse los invito a ver la parte final del en vivo 19 después de la hora y 42 minutos. En este caso he resumido el directo 18 y 19 en un vídeo de 15 minutos aproximados y espero lo hayan disfrutado. No olvides dejar tu poderoso like y comentar, eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo este tipo de contenido que tanto nos gusta y nos vemos en el siguiente, se despide su amigo Yuya Oni-chan. No olvides suscribirte a mi canal Yuya Oni-chan y seguirme en Facebook para más contenido como este. Todos los links están en la descripción y deja tu comentario, eso me ayuda muchísimo.